El programa un operativo inopinado, cual es lo que corresponde en las zonas aledañas de la capital digital de Echarati. En este caso se ha hecho intervenciones en el centro poblado de Chavares y en el centro poblado de Saboyaco, haciendo las intervenciones respectivas a las tres quintas, en este caso no quintas campestres, donde venden los pacos más que todo. Sí, bueno, como usted mismo ha podido presenciarlo, escuchar a los propios conductores de su puesto de venta, eso es lo que ellos manifiestan, los grandes proveedores de la ciudad de Quillabamba, quienes vienen con sus camiones a hacer las distribuciones correspondientes de sus productos, son quienes le están traiendo. No me dejará mentir, usted también ha podido constatar que ellos manifiestan que el día de ayer, inclusive han podido ser proveídos, en este caso, por el proveedor de la ciudad de Quillabamba. Se ha encontrado bastante aceite quemado y los cuales se han hecho los decomisos respectivos, esto a petición del Ministerio Público y el Ministerio de Salud. Asimismo, también se han decomisado bastante cantidad de utensilios, los cuales ya no están aptos para la atención al público, en este caso, ¿no? Y asimismo también en las tiendas de abarrotes se ha encontrado productos vencidos, ¿no? Y sigue como más de un año de vencimiento. Siempre contamos con el apoyo de la Fiscalía Provincial Mixta, encabezado por el doctor William Gasturo Portilla, en este caso a delegado como representante. Asimismo, la participación de la Policía Nacional, el puesto de salud de Echarati, la oficina de rentas de la Municipalidad, la División de Servicios, el personal de Serenazgo. Sí, bueno, eso es casi en general, en gran parte del distrito, en su mayoría, y en este caso también hoy día ese apoyo presencial no cuentan con este requisito muy importante, lo que es la licencia de funcionamiento, en algunos casos este carnet de sanidad, ¿no? Así es, faltan todavía zonas aledañas, inclusive acá en la misma capital distrital, faltan todavía hacer algunas intervenciones en algunas tiendas de abarrotes, seguramente en el transcurso del mes estará haciendo la visita correspondiente, y así como también el centro poblado de Palma Real también aún queda pendiente todavía. Justamente ya tenemos coordinado con el jefe de división para los próximos meses de manera descentralizada, porque también ellos merecen ser capacitados en temas de higiene, en salud, en salud, así como también en prevención de riesgos. Entonces, sí, tenemos dentro de nuestra agenda programado, y en el transcurso de los días seguramente, de igual manera, también se la estará invitando. Sí, bueno, más que todo hacer un llamado también a aquellos expendedores de los diferentes establecimientos, a que se pongan también en derecho con lo que es el tema de la licencia de funcionamiento, que ahora inclusive es de carácter indefinido, ¿no?, la licencia de funcionamiento. Antes de repente era, por un año era renovable, ¿no?, pero ahora es de manera definitiva, y simplemente deberían de aproximarse a la oficina de rentas y para poder hacer el trámite correspondiente. Gracias. 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 Gracias.